luego de acabar esta semana en torneos comebol para los equipos peruanos donde no nos fue tan mal con tres victorias y dos derrotas hay murmullos de inconformidad por parte de los compadres porque en sus partidos tanto de alianza lima frente al atlético mineiro como de universitario deportes en el santa fe de colombia donde el bar los perjudicó en el caso de los íntimos el penal no cobrado el offside de barcos que acabó en el penal para alianza que luego fue desestimado de la roja no sacada al defensa colombiano por la pasada de mano de valera como una falta de respeto estos cobros fueron muy cuestionados donde dicho sea de paso el club crema que irá comebol sancion contra marlon torres de santa fe por esa agresión a valera la cosa es que los fallos de los árbitros que manejan el vídeo arbitraje han dado bastante que hablar lo que nos lleva a preguntar lo siguiente a sabiendas que el bar ingresar al fútbol peruano en el torneo clausura surgirán estos terribles fallos en los partidos de la liga 1 la posible respuesta nos la da el reelecto presidente de la feriación el tino san el bar siempre es una herramienta que va a ayudar que el fair play se cumpla en todos los encuentros deportivos y de alguna manera siempre van a existir errores yo no digo que hayan existido el día de ayer sería analizar todo pero creo que hoy día con más tranquilidad cada uno de los equipos participantes podrá analizar con tranquilidad las jugadas y tendrá mejor un tendrá un panorama más claro pero lo que yo solamente puedo decirles es de que el bar nunca nos va a llevar a un 100% de perfección porque es controlado la tecnología también por árbitros también por seres humanos lo único que nos ayuda es tratar de acercarnos a la perfección tras lo escuchado y por lo visto en el arbitraje peruano es difícil pensar que no seguirán las polémicas cada fin de semana con esta pésima implementación del bar en los estadios peruanos con la poca capacitación de los referees todas indicar que nos traerá más de un dolor de cabeza lo más increíble es que esta federación no escatima gastos en estas cosas pero para cumplirles a los que los apoyaron en época electoral allí si no hay dinero así lo mencionó el presidente de la unión guaral arturo sánchez en diálogo con él y no sabe de radiobasión eso explicamos un casito el presidente agustino sano nos la vio el día miércoles el presidente como sólo el presidente a su lugar de mi persona él lo recibió este fuimos y conversamos con él le planteamos la situación que estamos viviendo que en estos momentos no hay dinero no hay forma el tema es que nosotros fuimos a ver las posibilidades que podrían haber de buscar soluciones no porque tenemos un problema creado no por nosotros sino por lo que nos habían ofrecido claro y no podemos cumplir o sea no hay forma que saquemos en estos momentos pues 200 240 millones para cubrir ese presupuesto y así hay clubes que se arriman al revendedor de la videna que les hace pensar que en su momento para salvar su pellejo no los abandonará como perros arnosos allá los clubes que le dijeron chucheño al fin lozano porque tendrán el mismo destino de la liga 2 abandonados engañados y al borde de la desaparición advertidos están no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau